Me tiran para arriba y la... ¿Me di ya? Me quedo. Yo tiro poco a poco. ¡Ojo! Otra vez. Es que me cago. ¿Eh? Traca que ya está igual. Por la izquierda ahora. Por la izquierda. Ah, sí. Por la izquierda. Por la izquierda también. Madre mía. Por la izquierda. ¡Uh! ¡Uh! Por la izquierda. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama otra alternativa? ¿Con paracaídas? ¿Con material? Yo por la izquierda. ¡Sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Ey!